¿Se estarán orcanizando? Nadie puede negar que las orcas son de los animales más enigmáticos y reconocibles del mundo. Su mote de ballenas asesinas no es porque sean unas sádicas, sino por su increíble inteligencia a la hora de cazar que ni siquiera los tiburones blancos están a salvo. Pues hace un par de años otra víctima ha entrado a su menú en las aguas de la península ibérica, los veleros y los yates. ¿La razón? Jugueteo o venganza. La primera opción es como cuando los niños están jugando y aprendiendo, solo que no pesan toneladas y tienen una fuerza sobrehumana. No obstante, la segunda opción tiene que ver con el trauma de una orca que resultó herida por las hélices de alguna embarcación. Y así como los elefantes, las orcas no olvidan. El punto es que estos cetáceos rompen el timón de los botes y dejan varaz a las personas. Pero tranquilos todos, que los científicos aseguran que se trata de una moda, así como lo fue para varios grupos de orcas en el verano del 87, cuando usaban cabezas de salmón como sombreros.